¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa vamos a hablar de un fenómeno de actualidad que, a pesar de que muchos de ustedes no se están dando cuenta y ya lo están haciendo, ahora es el Estado el que quiere que usted le saca el trabajo. Les explico. Lo que quieren es que usted sea la policía de su vecino. Les explico. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy día ya no hace falta tener investigadores privados ni nadie que les persiga. Usted, a través del GPS o por triangulación de las antenas de cobertura móvil, es fácil localizarle. Pero no solo eso, sino que inventos como las redes sociales o incluso los sistemas de mensajería instantánea permiten que usted mismo se delate de dónde está y qué es lo que hace. No hace falta que nadie les pille. Usted está dando los datos en bandeja. Y esto es algo que no se puede negar, sea a través de Facebook, Instagram, Twitter y así cientos de casos más dependiendo del país y del sitio. Fuera de eso, ahora estamos viviendo un nuevo estilo y es el que ya se vivió en Estados Unidos con los atentados del 11-S, en que el gobierno aprovechó para restringir un montón los derechos civiles e incluso fomentar el chivatazo por parte de vecinos, como en la Alemania nazi, con perdón. Ahora vamos un paso más allá y aprovechando la situación de pandemia y del bicho, se está aprovechando para realizar absolutamente lo mismo. Le explico. Por ejemplo, con la última situación de escalada aquí en Cataluña, un consejero de la Generalitat dijo tranquilamente que incluso que fueran los propios vecinos los que denunciaran si se enteraban de que alguno de sus vecinos estaba teniendo una reunión con alguien que no formara parte del grupo conviviente. Es decir, esto parece una chorrada, pero todas estas cosas empiezan así. No solo eso. Yo en Barcelona me he estado encontrando con una situación muy extraña. Y por lo que me comentan de otros sitios de España también sucede. Les explico. Sí que es verdad que últimamente, en estas últimas semanas, ha habido un relajamiento de las medidas por parte de la población. Es decir, la gente ha demostrado ser imbécil. Pero fuera de eso, nos damos cuenta que las autoridades locales, en vez de realizar su trabajo punitivo administrativamente, porque ahora ya no ponen multas, ahora son sanciones administrativas, recuerden el neolenguaje, no están sancionando igual. Es decir, no es normal que un domingo, en la avenida Gaudí, con todas las terrazas llenas, gente en grupos de hasta 10, cuando se supone que son de 6, pasando de las medidas dictatoriales, pero medidas que hay ahora, sin mascarilla ni nada, la policía los ve y no los multa. Hay muchísima gente por la calle que sigue yendo sin mascarilla. ¿Por qué no se les multa? Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es decir, reflexionen ustedes un poco. Estamos en un momento en que las arcas públicas están jodidamente vacías. El gasto es altísimo. Pero eso no es todo, sino que además nos encontramos que esto tiene fácil solución por muchos lados, y no solo de vivir de ayudas de la Unión Europea, ni aumentando la carga impositiva. Lo tienen tan fácil, esta gente, como aleccionando, a través de los cuerpos de seguridad del Estado, incluso las policías locales, a poner una multa, o dos, o tres, a aquellas personas que se están saltando las medidas. Porque recordemos, las mascarillas no es para protegerle a usted, es para proteger a los demás de usted. Si usted y el que tiene delante hacen lo mismo, están mutuamente protegidos. Si uno de ustedes no la lleva, está jodiendo al otro. Pero, recuérdenlo bien, dicho esto, ¿por qué no están multando? ¿O no están multando como antes? Están amparados judicialmente, están amparados por las normativas, incluso por la Ley de Seguridad Ciudadana, pero no lo están haciendo. ¿Qué es lo que pretenden? A mí me empieza a dar la sensación que todo esto es para aumentar el problema. Les explico. La única solución que hay en un caso como este es, por desgracia, volver a echarle la culpa a la población. Y lo están volviendo a hacer, pero es que además, mucha gente les está dando la razón. Y encima, hay mucha gente que está defendiendo echarle la culpa a los demás. Volvemos a lo que digo siempre. Es decir, si ahora ponen medidas más estrictas, estarán apoyadas por la población. Porque la población lo verá como algo que es la única manera de encontrar, como parar la situación del bicho. Y ahí es donde están jugando. ¿Y qué quiero decir con qué están jugando? Pues muy fácil. Yo tengo un problema. Y necesito aplicar una solución. La solución no es la querida ni deseada. Lo que voy a hacer es crear un problema tan grande que no va a quedar más remedio que aplicar esa solución. Y una vez la aplique, encima, me aplaudirán o incluso me la pedirán. Y esa es la estrategia que está utilizando el Estado y los gobiernos autonómicos en varios países. Bueno, autonómicos no, pero gobiernos de los países, ya me entienden, o de los Lens, o de las regiones, etc. Sobrecargar al ciudadano de la responsabilidad para luego encima echarle la culpa, pero encima pretender que haga el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso es lo que vamos a ver en breve. De que se esté forzando a la propia población a vigilar a sus congéneres y a sus conciudadanos. Si no lo están haciendo ya de alguna forma, como pasaba con los policías del Balcón, pero eso era como un desfogue infantil, con perdón, ya veremos cómo a poco a poco es posible que incluso, y debido a la situación, se recompense a los chivatos. Y recuerden, buena parte de las dictaduras que ha habido han empezado así. Han empezado por medidas que la gente acabó pidiendo porque no hubo más remedio. Y no solo eso, sino por chimatazos, espiar al vecino, denunciar al vecino, mil historias más. Reflexionen, porque esto va para largo y posiblemente el mundo que hemos conocido hasta ahora ya no sea el mismo. Dicho esto, muchas gracias por haberme escuchado y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.